Las ceremonias de matrimonio deberían ser el día más feliz en la vida de las personas. En la mayoría de las culturas son celebraciones enormes llenas de música, baile, comida, e invitados. Sin embargo, las bodas también pueden ser increíblemente estresantes y emocionales dando lugar a que suceda cualquier cosa y es raro que todo funcione sin problemas. Luego hay momentos en que ocurre una tragedia y este acontecimiento feliz se torna en uno de los días más oscuros para todos los asistentes, es por ello que en este vídeo te mostraré el top 5 de las bodas más trágicas jamás contadas, en la quinta posición se encuentra, hasta que la muerte los separe. Frank Walker y Maud Gossorn, contrajeron matrimonio en Montgomery, Missouri el 5 de octubre de 1899. Tras el intercambio de votos, fueron a la casa de un familiar donde había una cena celebrada en su honor. La fiesta iba bien hasta que inesperadamente una escopeta fue disparada y los perdigones rompieron la ventana del comedor golpeando a la novia, el novio, y a un niño. El infante resultó gravemente herido pero los recién casados se encontraban sin vida. Según los testigos, la pareja murió desangrada en sus sillas, uno al lado del otro sin decir ninguna palabra. Los vecinos y huéspedes de la boda formaron un grupo y fueron en busca del tirador. Instantes después escucharon el sonido de otro disparo y se dirigieron hacia el lugar de la detonación. Cerca de la puerta delantera de una residencia, encontraron el cuerpo de Charles Rankin, un pretendiente rechazado de la novia. Primero se había quitado su sombrero para colocarse el cañón del arma en su frente y después con el dedo gordo del pie, apretó el gatillo y se voló la parte superior de la cabeza. En su cuerpo encontraron una nota en donde asumía la responsabilidad por los asesinatos. Posición 4. Celebración mortuoria. En diciembre de 2010, Rogerio Damascena de 29 años de edad se casó con su novia Renata Alexandra Costa de 25 años en la ciudad de Camarajíbe Brasil. La boda fue un gran evento y cerca de 200 personas asistieron a la fiesta después de la ceremonia. A eso de las 2.30 de la mañana la celebración comenzaba a terminar y los invitados restantes se estaban preparando para salir. Damascena les dijo a todos que esperaran porque tenía una gran sorpresa para ellos. La policía cree que fue a su camioneta para tomar su revólver y cuando regresó, abrazó y besó a su esposa antes de dispararle en la cabeza. Luego le quitó la vida a su mejor amigo disparándole varias veces a quemarropa. Por último, se volvió el arma contra sí mismo y se suicidó. Damascena no dio ninguna indicación de que algo estaba mal durante la fiesta, y en todo momento se mostró contento con el matrimonio. Las autoridades estaban desconcertadas por lo acontecido, pero se especula que el marido pensaba que su nueva esposa lo engañaba con su mejor amigo. Posición 3. Balwinder Kaur Gacal. En la mañana del 6 de abril de 1996, esta joven y hermosa mujer se estaba preparando para contraer nupcias en su residencia ubicada en Vernon, Colombia Británica. Durante los preparativos, su ex cuñado llamado Marcos Chajal irrumpió en la ceremonia de matrimonio con un arma en cada mano. Él inmediatamente comenzó a disparar y asesinó a nueve integrantes de la familia incluyendo a la novia de 24 años de edad y a su ex esposa. Después de la masacre, Chajal trató de escapar del país pero cuando se dio cuenta que estaba acorralado escribió una carta pidiendo disculpas por los homicidios, y luego se pegó un tiro en una habitación de hotel. A raíz de la matanza, las autoridades de Colombia Británica cambiaron la forma en que manejaban los casos con respecto a la violencia hacia las mujeres. Posición 2. La masacre de Kampala. Richard Komakech, era un policía militar africano que fue invitado a una boda en Kampala Uganda. En la fiesta, él le pidió a una mujer bailar pero ella se negó diciéndole que no era su tipo de hombre. Después de ser rechazado trató de besarla e incluso la golpeó por resistirse, ante esto, otros invitados intervinieron y lo expulsaron a golpes de la celebración. En lugar de retirarse y pensar sobre el ridículo que había hecho, Komakech regresó a las festividades unos minutos más tarde armado con una pistola. Acto seguido abrió fuego contra los invitados a la boda disparando al azar a cualquiera que pudiera. Al final terminó asesinando a 26 personas e hiriendo a otras 13. Una de las primeras víctimas mortales era la mujer que lo había rechazado. Después de disparar a los comensales, Komakech volvió el arma contra sí mismo y murió junto con la gente que había masacrado. Posición 1. Esrirangán la fiesta encendida. El 23 de enero del 2004, se suponía que sería uno de los días más felices de Gururra Gavender y Jaisre Ramanathan. La pareja y unos 500 asistentes estaban celebrando su boda en un recinto ubicado en el barrio indígena de Esrirangán. Como había tantos invitados, tuvieron que trasladarse a una parte improvisada de la sala que se había cubierto con paja y otra vegetación seca. Se cree que el fuego se inició porque el equipo del camarógrafo se sobrecalentó causando un incendio en la terraza. La combustión se extendió rápidamente por todas y cada una de las partes del lugar, y una porción del techo se derrumbó asesinando a decenas de comensales de manera instantánea. Las llamas también le quitaron la vida a un gran número de individuos y otras más murieron en una estampida cuando corrían del fuego sufocante. En total 64 personas incluyendo al novio murieron, y 33 más contando a la novia resultaron heridas. Espero que haya gustado mi vídeo. Gracias.